¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Los datos sobre COVID-19 en general y sobre la variante Omicron en particular son realmente interesantes. Como siempre nos apoyamos en fuentes de información conocida, reconocida. Ahora, tenemos aquí enfrente, por ejemplo, datos. Los puede usted encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, en lo que se llama The Global Health Observatory. Y allí va a encontrar, entre otras cosas, datos relacionados desde luego con COVID-19. ¿Cómo va la pandemia de COVID-19? Si usted nos hubiera preguntado hace algunas semanas, le habríamos dicho, hace unos pocos meses, que la cosa no se veía muy halagador. El número de casos estaba creciendo rápidamente. Sólo que esos casos, en su mayoría, eran de la variante Omicron, de la que ya hemos hablado muchas ocasiones. Es una variante mucho menos agresiva, que responde de manera interesante a las vacunas. Las vacunas no tienen una gran efectividad para evitar, bueno, sí la tienen, pero no es demasiado grande para evitar una infección. Pero sí son muy efectivas para conseguir que esa infección no se convierta en algo grave. Las vacunas, en términos generales, son muy buenas para protegernos contra lo más importante de COVID-19, que es la enfermedad grave. Bueno. Sin embargo, los casos seguían subiendo. Ahora, ¿en qué va la situación? Después de un aumento significativo causado por la aparición de Omicron, que duró entre tres meses y tres meses y medio, el número promedio de casos nuevos de COVID-19 ha empezado a disminuir desde hace tres semanas. En estas tres semanas se ha reducido en un 22% el número de nuevos contagios promedio en todo el mundo. Esto, desde luego, hay que tomárselo con cierta reserva, porque existen, por un lado, problemas para el diagnóstico, mucha gente que enferma y no sabemos que enferma, mucha gente que es contada como positiva como consecuencia de errores de diagnóstico. Estos datos no pueden ser muy precisos, pero en términos generales sí se les considera bastante confiables. Esta reducción no ha sido igual en todas partes del mundo. El número de nuevos casos reportados en los Estados Unidos ha disminuido en 43% en los últimos siete días. Son datos de la última semana, estos en particular. Se ha reducido en un 35% el número de nuevos casos en el Medio Oriente, 23% en Europa y también en el área de América Latina y el Caribe. Se ha reducido en un 23% el número de nuevos contagios. Y en África, que es el continente actualmente más afectado por la pandemia, se ha reducido ya también en un 22%. La situación está prácticamente estable en Asia, con una disminución apenas del 1%. Lo mismo pasa en Oceanía. En algunos países, esta caída en nuevos contagios ha sido especialmente importante. Por ejemplo, en Suecia, el número de nuevos contagios ha disminuido en un 78%. Kazajstán se redujo en 59%, Kosovo 57%, en Colombia hubo una reducción del 55%, en Surinam 54%. Y puedo seguirle echando el rollo de las reducciones en las cifras de nuevos contagios. Y también el número, lo más importante del mundo, de fallecimientos. El número de fallecimientos a nivel mundial asociados con COVID-19 se ha reducido en un 7%. Este número había venido incrementándose a lo largo de cinco semanas, ya comenzó a disminuir. Y lo mismo está pasando con otros indicadores relacionados con COVID-19. En pocas palabras, estamos empezando a ganarle terreno a COVID-19. ¿Qué hay publicado fresco con respecto a la efectividad de las herramientas que tenemos en la lucha contra COVID-19? Con mucho, la herramienta más efectiva que tenemos es la vacuna, las vacunas. Sirven, están sirviendo mucho mejor de lo que creíamos, son mucho más seguras de lo que creíamos. Realmente están funcionando muy bien. Y sabemos que la protección que dan contra COVID-19 no es lo que nosotros quisiéramos. Al cabo de seis meses, la protección en términos de anticuerpos se reduce. Pero cada vez más y más estudios. Por ejemplo, un comentario profesional publicado en la revista The Lancet, El día de hoy, 21 de febrero, recuerda que estamos publicando un poquito de pasados, indica que la efectividad contra la enfermedad grave prácticamente es la misma contra Omicron. Sin una persona que se vacuna y que entra en contacto con Omicron, la protección contra la enfermedad grave es casi perfecta, igual o casi igual que contra las otras variantes de COVID-19. Se está confirmando lo que le hemos venido diciendo. Los anticuerpos generados por las vacunas no se le pegan bien a la proteína de pico de Omicron y no lo pueden neutralizar bien. Pueden llegar a iniciar una infección, aunque con mucho esfuerzo. Si entran muchos virus, no todos están en posición de iniciar una infección, porque los anticuerpos, aunque no se les pegan bien, se les pegan y los estorban a los virus. Y una vez que inician la infección, lo que sí está bien es la respuesta de las células T. En el momento en que una célula empieza a producir copias del virus, las células T se le van encima y le hacen pomada. Entonces, realmente las vacunas sí están cumpliendo con las expectativas de los estudios científicos que mencionamos anteriormente. Estos estudios sugerían que las vacunas actuales, las que ya se le han aplicado a millones de personas en todo el mundo, ofrecen una protección bastante efectiva contra Omicron. Pero una cosa es lo que sugiere un estudio y otra cosa es verlo ya en la práctica. Estos nuevos estudios involucran el estudio de grandes poblaciones que ya están vacunadas y que están expuestas naturalmente a Omicron. Y efectivamente la gente se enferma mucho menos con las vacunas y la protección contra la enfermedad grave es muy, muy elevada. Hay un estudio publicado en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra en el que se ponen a trabajar con datos obtenidos en Qatar. Déjenme ver, esto fue publicado a principios de este mes, de febrero de 2022. Estos investigadores lo que hacen es estudiar qué tan efectivas son las infecciones previas de COVID-19 para protegerse contra Omicron. Si una persona no se alcanzó a vacunar porque no salieron las vacunas a tiempo, porque no se quiso vacunar y tuvo la suerte de sobrevivir a la infección, la cosa es que la persona se enfermó, podría ser asintomática, ligera o mediana, o lo que usted quiera, y sobrevivió. Bueno, esa persona desarrolló un sistema de defensa que tiene características un poco diferentes al que desarrolla una persona que recibe la vacuna. ¿Qué tan protegidas están estas personas contra la variante Omicron? Los resultados de este estudio, que repito, es publicado en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, indican que la protección contra reinfecciones de las variantes más conocidas de SARS-CoV-2, una vez que ya se infectó usted, es del 90% en términos generales. Ahora, la protección contra reinfección por Omicron es considerable, pero es menor, es del 60%. Si usted ya se enfermó de COVID-19 con una variante diferente y se expone Omicron, hay un 40% de posibilidades de que usted se enferme. Pero la probabilidad de que se enferme usted gravemente es muy baja. Entonces, el haberse infectado de COVID-19 confiere un cierto efecto protector interesante contra la variante Omicron. Casi igual al de una vacuna. No es lo mismo. La ventaja es que con la vacuna usted no está arriesgando la vida. Si usted se contagia de COVID-19 sin estar vacunado, está arriesgando la vida de manera directa. La última nota, bueno, las últimas dos notas que queremos mencionarle para el día de hoy, tienen que ver primero con la nueva generación de vacunas. Si las vacunas actuales funcionan muy bien, qué padre, qué bonito, pero Omicron está variando continuamente. Necesitamos desarrollar, bueno, no Omicron, SARS-CoV-2, está variando continuamente. Necesitamos nuevas vacunas. Necesitamos aprender a desarrollarlas cada vez con más rapidez y que sean cada vez más fáciles de aplicar. Y se acuerda que le hemos hablado de las vacunas intranasales o inhaladas, que no es exactamente lo mismo. En una de estas formas de vacunación usted se echa un liquidito en la nariz. En la otra, aspira usted un tubo que está conectado a un nebulizador. Aspira usted aire con vapor. Ese vapor tiene el principio de la vacuna y lo deposita directamente en los pulmones. Las vacunas intranasales depositan el principio de la vacuna en la nariz y las otras en los pulmones. Se vienen haciendo varios estudios en varias universidades interesantes. Por ejemplo, Johns Hopkins, que tiene una muy fuerte tradición médica, aunque se dedican a muchas otras cosas también, en la Universidad McMaster en Canadá, etc. Se vienen haciendo estudios sobre las vacunas nebulizadas. Se pone usted el principio de la vacuna en un nebulizador, se pone una boquilla, aspira usted esa boquilla y llena los pulmones con esta nebulización, estas micro gotitas de agua cargadas con el principio de la vacuna. Resulta que la respuesta del sistema inmune cuando se pone algún principio que estimula el sistema inmune en los pulmones es muy fuerte. Como que el sistema inmune ha evolucionado para reaccionar rápidamente a cualquier cosa que pueda atacar a los pulmones. Recuerde que una vacuna es un simulacro de infección. Usted mete ese simulacro químico de una infección por SARS-CoV-2 a los pulmones directamente y el sistema inmune reacciona con especial agilidad. Como consecuencia de esto, varios investigadores están desarrollando todo un plan de investigación para iniciar pruebas de nivel 1 de una vacuna de nebulización. Lo que quieren ver es si es segura la vacuna, parece que hay muchos motivos para creer que sí es segura, ver si la protección es duradera y si es tan buena o mejor que dos dosis de Pfizer o de Moderna, por ejemplo, que son de las mejores vacunas que hay. Yo también la de AstraZeneca es bastante buena en vacunas, en general son buenas. Entonces lo que quieren ver es si estas vacunas son tan buenas o mejores que las otras. Si fueran igual de efectivas que las vacunas inyectadas, estas vacunas llevarían ventaja porque se aplican con mucha mayor facilidad, no se requiere de personal especializado para aplicarlas, no se requiere de sistemas ultrafríos para transportarlas, pues se pueden hacer llegar a todas partes del mundo y con eso se podría eliminar el problema que hay en la actualidad con el llevar vacunas a toda la gente del planeta. Es una noticia muy, muy atractiva. Estas vacunas, le digo, no solamente las están desarrollando investigadores de las universidades que le mencioné, también va a encontrar que las están desarrollando investigadores de universidades como la de Yale. Si realmente hay grupos grandes de investigación que están trabajando en este momento con vacunas inhaladas. En la India, por ejemplo, hay un proyecto que ya está en fase 3 y eso significa que en el corto plazo podríamos ver una revolución importante en el desarrollo de nuevas vacunas, en la forma en la que nos vamos a vacunar contra COVID-19. En lugar de tener que hacer call y recibir pinchazos, usted podría acudir a prácticamente cualquier farmacia y en una de esas podría usted comprar el principio de la vacuna a bajo costo, lo echa en un ebolizador y lo aspira y con eso queda usted protegido, usted y su familia quedan protegidos de muy buena manera contra esta enfermedad. Y el cambiar la formulación de estas vacunas para ajustarlas a la aparición de variantes se puede hacer con facilidad. Ahora, hay una última nota con la que queremos concluir esta cápsula que tiene que ver con un comentario editorial publicado en la revista Scientific American. Tiene que ver con el descubrimiento de una variante del virus del SIDA. ¿Qué tiene que ver el SIDA con SARS-CoV-2? Entonces, ahorita le digo, resulta que hay una nueva variante del virus del SIDA que es entre 3 y 5 veces más agresiva. O sea, una persona que se contagia con esta nueva variante de HIV tiene entre 3 y 5 veces más partículas virales en su sangre. Significa que el virus está reproduciendo mucho más rápido en el interior de su cuerpo. El ritmo con el que se deteriora el sistema inmune en estas personas es el doble del ritmo con el que se deteriora el sistema inmune de las personas contagiadas con el virus clásico, digamos. Entonces, desarrollan el síndrome que conocemos como SIDA mucho antes que las personas que se han infectado con el virus tradicional. Personas a veces pasan 10 años y todavía no muestran síntomas. Con la nueva variante se desarrolla mucho más rápidamente el síndrome. Esto, por cierto, acaba de ser publicado en la revista Science. La nueva variante tiene como 500 mutaciones. No se sabe exactamente por qué, pero estas mutaciones hacen que este virus sea mucho más contagioso. Es más fácil que una persona que tiene esta variante de SIDA se la contagie a otra persona. Y esta variante es mucho más agresiva. ¿Por qué le comento esto? Porque este comentario editorial de Scientific American refleja una preocupación de la comunidad científica. Los virus a veces mutan muy rápidamente. Lo acabamos de ver con Omicron, que con unas pocas docenas de mutaciones se convirtió en una preocupación mundial. Y aquí estamos hablando de un virus que tiene 500 mutaciones. Si llegara a suceder algo parecido con SARS-CoV-2, podría aparecer una variante que se resista a las vacunas. Y acuérdense que otras variantes de virus agresivos que pertenecen al grupo de los coronavirus han sido muy letales. Por ejemplo, MERS tenía un índice de letalidad del 50%. Entonces, estamos ganándole ya la lucha COVID-19. Ahí están los números fríos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos las herramientas para hacerlo y tenemos nuevas generaciones de herramientas. Y tenemos las vacunas que funcionan muy bien. Ya lo vimos. Ya no es nada más una proyección basada en un estudio con unas cuantas personas. Ya vimos en grandes números que las vacunas actuales sí protegen contra un micro. Y protegen muy bien. Y vienen nuevas vacunas más fáciles de aplicar, más fáciles de llevar a todo el mundo, que se pueden ajustar a nuevas variantes. Si tenemos todo lo que necesitamos para acabar con la pandemia. Pero, si no lo hacemos con rapidez, le damos oportunidad al virus a mutar. Y entonces sí podríamos vernos de nuevo metidos en un problema serio. Entonces, lo que necesitamos para ganarle la lucha a COVID-19, por un lado, es seguir apoyando el desarrollo de estas técnicas para que en el menor tiempo posible se desarrollen nuevas vacunas, más fáciles de transportar, que se le puedan dar a todo mundo, y no nada más a los países ricos. Y necesitamos seguir respetando las reglas básicas de combate contra COVID-19, las que nos proponen las autoridades de salud de todo el mundo. Mascarilla, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Si nosotros ponemos eso de nuestra parte, y si se desarrollan estas nuevas vacunas, ya se acaba el problema. A lo mejor no vamos a acabar con la infección, cuando menos en el corto plazo, pero deja de ser un problema que amenace a la estructura cultural, económica de la sociedad moderna. estamos ganando la lucha contra COVID-19 gracias a la ciencia. Gracias en particular, y voy a presumir, a la biología. ¡Qué caramba! Pero es una lucha que no solamente están haciendo los científicos, es una lucha que hacemos todos. Si todos ponemos de nuestra parte, quizá en un año o menos, este rollo que estamos echando será historia antigua. Es muy probable que algunas de estas vacunas aspirables aparezcan a gran escala en los próximos meses. Si eso pasa, el llevarle vacuna a todo mundo va a ser ridículamente fácil y barato. Ya no tendremos pretextos para no proteger a toda la humanidad contra SARS-CoV-2. Entonces, buenas noticias. Si usted escucha malas noticias en relación a COVID-19, no haga caso. Mejor escuche a quien debe escuchar. Escuche usted a la Organización Mundial de la Salud, a lo que dicen las revistas científicas, y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Bajo Gannem, y en Facebook, Enrique Gannem Sitio Oficial, El Explicador, y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador Siempre Somos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.